Tengo todo lo que quiere la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que las pone loca Bailan, gozan y se alborotan ¿Dónde están las atrevidas? ¿Qué están locas? Móvenle toto, móvenle toto Móvenle toto, 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 toto Móvenle toto, móvenle toto Móvenle toto, 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 toto Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Dale mami mueve, no te hagas la santa Sube y baja que te encanta Sube y baja, no eres santa Móvenle toto, muevenle toto Móvenle toto, muevenle toto Móvenle toto, muevenle toto Con vos quiero estar con vos Bailar con vos, sudar con vos Fumar con vos, tomar con vos Loco con vos y que no pase a toto Tengo todo lo que quiere en la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que las pone loca Bailan, gozan y se alborotan ¿Dónde están las atrevidas? Que están locas Móvenle totó, móvenle totó Móvenle totó, totó, totó Móvenle totó, móvenle totó Móvenle totó, totó, totó Y todas las guachas moviendo el totó Y todas las guachas Que la pateñe Fua Oye lobo Joaquín y Tango Y esto me gusta Si les gusta el durazno Se me aguanta la pelusa DJ Down Oíste El baile de la cintura Este es el baile de la cintura Este es el baile de la cintura Soltera con las manos arriba y 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 cintura Cintura Era sexy Cintura Llego pa' la disco buscando una nena Cuando me dicen se formó una pelea Eran chicas haciendo competencia Unas en la silla, otras en la mesa Juana y Elisa también la Teresa Gritando las de Yokelyn suene la corrija Cintura 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 Milagraya Márate Cintura , cintura 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 y al ¿cómo lo ven? Coloca tu culo pa' atras Coloca tu culo pa' atras Go' Coloca tu culo pa' atras Dale mami Coloca tu culo pa' atras Go' Y de nuevo De nuevo Es que Soy el hombre de todos tus sueños, tus sueños. Este es el baile de la cintura. Para las morenas también las rubias. Flacas, gorditas, derechas, usurnas. Dale el sol o caiga la lluvia. Cintura, 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 cintura. Cintura, 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 cintura. Cintura, 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 cintura. Soltera con las manos arriba y cintura, soltera con las manos arriba. Y cintura, soltera con las manos arriba y cintura. Cintura, cintura, cintura. Menea, 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 menea lo tuyo, menea, 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 menea a lo tuyo. Los tuyos. ¿Cómo? ¿Como? Los tuyos. Coloca tu culo pa' atrás, coloca tu culo pa' atrás, palo como el fulo pa' lo como el sol o pa' lo ¿Qué? Coloca tu culo pa' atrás, coloca tu culo pa' atrás. Pelo como foodo palo como foodo palo como buffo palo coolo palo como Fue la mano su rima, 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 rima Fue la mano su rima, 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 rima... This is a brand new song DJ Plo Los de la NASA Oh, puro, puro Yeah, puro, puro Oh, puro, puro Recaución que llegaron los perros salvajes La pillamos fuera de base Recaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Recaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje Ya se formó el escándalo Usted que tú andas buscándolo Usted le metela hasta abajo y levanta el hongo Dejarte mi huella en el pantalón Ataca pandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras ya pídelo Al menos te sube el líquido Yo no soy tímido Ahora usa el bully Con los colmillos puestos pa' morderte el booty En medio del sol dejo a pasarte el rolli Nosotros la montamos aunque llegue la poli Recaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje Le pillamos fuera de base Recaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje Le pillamos fuera de base Duro, 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 yeah Duro, yeah, duro, oh Duro, yeah, duro, fire, baby, yeah Recuerda que soy una fiera de esa por naturaleza Suelto buscando una presa Traviesa, corre, tengo una sorpresa Dale, oh, toma sigue, dale, oh Toma sigue, dale, oh Toma sigue, dale, oh Toma sigue, lo traviesa Corre, tengo una sorpresa Suelto buscando una presa Recuerda que soy una fiera por naturaleza Con malas intenciones, ¿qué? No te ilusiones, ¿qué? Así es el juego, tú me entiendes ¿Cómo te gustan los problemas, qué? Si lo buscas te quema Porque yo tengo el fuego que te prende Porque yo tengo el fuego que te prende Si lo buscas te quema ¿Cómo te gustan los problemas? Así es el juego, tú me entiendes No te ilusiones, ¿qué? Mendo con malas intenciones Recaución que llegaron los perros salvajes La pillamos fuera de base Ey, 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 ey Charly J ¡Giramo! Contra la pone Contra la pone Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Todo el mundo bailando Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Todo el mundo bailando Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo ¡Dale! Oye chica ven acá que te voy a penetrar Con el tra, 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 tra Oye chico ven acá quiero que me des Que me des tra, 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 tra Muévete, 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 muévete mamita Te lo me, te lo saco como a ti te encanta Muévete, 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 muévete mamita Te lo me, te lo saco como a ti te encanta Mírate rico, viene la nena al ba Y se me paran los pelos cuando miro a esa mujer Con su pantalón blanco y la nalga bien tallada Esta noche quiero que me des un chance Para darte solo con el tra Que te voy a penetrar Que te voy a penetrar Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda Toda, 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 toda Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda Toda, 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 toda Oye chica ven acá que te voy a penetrar Con el tra, 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 tra Oye, chico, ven acá, quiero que me des, que me des Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Todo el mundo bailando Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo ¡Dale! Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Todo el mundo bailando Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo ¡Dale! DJ Kao Que se pudra Que se pudra Que se pudra Que se pudra ¡Gracias! 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 Toda la pibita con el culo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Mube la colita Mube la colita putita, Mube la colita Mube la colita, para vos, Justin Bieber Ahora baila y quítate las ropas Ahora baila y quítate las ropas Sesual mami, sesual Sesual mami, sesual Sesual mami, sesual Sesual mami Dembo 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 En el baile Me banalte, me banalte, me banalte, me banalte, me banalte, me banalte, siempre me banalte En el baile te gritan, en la calle te gritan, en la esquina te gritan, en todo el mundo te gritan En el baile te gritan, en la calle te gritan, en la esquina te gritan, en todo el mundo te gritan El que no se palma se deja, se deja El que no se palma se deja, se deja Pateando hoy flashe y me quería volver Pero hace muchos años que esta gira quiero hacer Patear el 22, llegar a la Maciel San Pedro Barrio Tambo, el Cabeza Villané San PT visitar, a la palito ir a fumar Pasar por San Alberto en Puerta Hierro quiero estar El Pino es mi parada, tranchando con amigos Ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos El Pino es mi parada, tranchando con amigos Ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos Después fumé otra vez y no quería volver Porque en Villa Jardín y en Albertina yo jalé Pateando yo llegué hasta el barrio El Jaüel La rana ha sido oculta y la cava visité Red viola la pasé, de otros barrios me olvidé Y en la 31 con los turros fumante El Pino es mi parada, tranchando con amigos Ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos El Pino es mi parada, tranchando con amigos Ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos El Pino es mi parada, tranchando con amigos No vamos al pelotero, no vamos al pelotero Me escapé de mi mujer Y con los pibes no vamos a joder Adentro del baile estamos en pedo Si no activo nada No vamos al pelotero No vamos al pelotero Estoy en pedo, me voy al pelotero Y en el pelotero hago lo que quiero Me gusta esa chica, me gusta de a dos Decime mamita cuánto cobra vos No te haga la linda y no te sapés Si vos sos la hija Delerio José Delerio José Me escapé de mi mujer Y con los pibes no vamos a joder Y con los pibes no vamos a joder Adentro del baile estamos en pedo Si no activo nada No vamos al pelotero No vamos al pelotero Estoy en pedo, me voy al pelotero Y en el pelotero hago lo que quiero Me gusta esa chica, me gusta de a dos Decime mamita cuánto cobra vos No te haga la linda y no te sapés Si vos sos la hija Delerio José Delerio José DJ Dow Toma Toma Te lo hundo, te lo hundo Hola bebé ¿Tú cómo estás? Oh nena ¿Te habla el rebe? Me gustas mucho Morena Ella me dice que no es seria Que respete que no hiciste Y que no lo piense ni por un segundo Nena tu culpa mi atrevimiento Pero esta noche De que te lo hundo, te lo hundo De que te lo hundo, te lo hundo De que te lo hundo, te lo hundo Tú te pones bruta y yo me pongo bruto De que te lo hundo, te lo hundo De que te lo hundo, te lo hundo De que te lo hundo, te lo hundo Tú te pones bruta y yo me pongo bruto De que te lo hundo, te lo hundo Esta noche no es normal, va a ser espectacular Me lo dio en un mensaje subliminal Ella quiere que le meta, que la someta Que le agarre y te le de un besito en la teléfono Jugaremos, subimos, montaremos en avión Romperemos un camión, sudaremos como lo hacen los caballos Tú te vienes y yo me desmayo Esta noche yo te doy zapallo Tú te haces la dura, pero yo sé que te gusta Tú lo quieres, pero no te atreves Tú lo quieres, pero no te atreves Tú te haces la dura, pero yo sé que te gusta Tú lo quieres, pero no te atreves Tú lo quieres, pero no te atreves Tú te pones bruta y yo me pongo bruta Oye morena, no tengas pena que lo haremos en la arena Déjate llevar por esta plena, mi nena Donde volará tu sentido Y yo romperé tu vestido Vestido morado, que me encantó, no he relao A media pierna, dale, dale, dale hasta abajo Me tienes volado, acelerado Y perdí un vestido activado Tú te haces la dura, pero yo sé que te gusta Tú lo quieres, pero yo sé que te gusta Tú lo quieres, pero no te atreves Tú lo quieres, pero no te atreves Carly DJ Toque, 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 toque O que a ti te gusta que te asoten, de la media vuelta para que todas te toquen, toquen Sé lo que tú quieres esta noche, que te tomen la títulita, la toquen, toquen Toquen, toquen O que a ti te gusta que te asoten, de la media vuelta para que todas te toquen, toquen Sé lo que tú quieres esta noche, que te tomen la títulita, la toquen, toquen Toquen, toquen, toquen Traigo un nuevo valle para que se soltien todas Y para empezar ya hay que tener un par de copas Toma una pareja mami para que te asolte Póndela adelante pa' que se me queten toque 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 Ven que así te gusta que teclassoten De la media vuelta para que todas te toquen, toquen Es lo que tú quieres esta noche Que te tomen la cinturita, la toquen, toquen Es que a ti te gusta que te azoten De la media vuelta para que todas te toquen, toquen Es lo que tú quieres esta noche Que te tomen la cinturita, la toquen, toquen Toque, 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 toque Toque, 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 toque Carlin Cello Tú lo que eres una coqueta Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Tú lo que eres una pendeja Tienes tu novio y te metes en reja Para perreando todo el día la discoteca Y para concha tienes toda la pata chueca Tú lo que eres una pendeja Tienes tu novio y te metes en reja Para perreando todo el día la discoteca Y para concha tienes toda la pata chueca Pendeja 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 p A lo acelerau, a lo acelerau, a lo acelerau, a lo acelerau Tu lo que eres una coqueta, tienes tu novio y no lo respetas Tu lo que eres una pendeja, tienes tu novio y te metes en reja Para perreo todo el día la discoteca, y para concha tienes toda la pata chueca Tu lo que eres una coqueta Lucho DJ DJ Dao Que tu tienes en mi casa chica loca Que tu tienes en mi casa chica loca Y que quisiere ver mi casa chica loca Tu lo que quieres för Columbia En mi casa hay una fuga de gas y de agua Que tu quisiere ver chica loca Quines ver gas o qines verggottas Qui anex perggottas En mi casa una fuga de gas y de agua Que tu quiere ver chica loca Quisere ver gas o qines vergotas ¿Quieres ver gas, o quieres vergotas? Si tú quieres ver gas, agachate un poquito Que detrás de ti yo me agacho suavecito Pa' que sienta el tubo bien calentito Donde se sale el gas, poquitito a poquito Poquito a poquito, poquito a poquito Donde se sale el gas, poquitito a poquito Poquito a poquito, poquito a poquito Donde se sale el gas, poquitito a poquito En mi casa hay una puja de gas y de agua ¿Qué tú quieres ver? Chica loca ¿Quieres ver gas? ¿O quieres vergotas? ¿Quieres ver gas o quieres vergotas? En mi casa hay una fuga de gas y de agua ¿Qué tú quieres ver, chica loca? ¿Quieres ver gas o quieres vergotas? ¿Quieres ver gas o quieres vergotas? ¿Quieres vergotas? Siéntate en el sofá Que detrás de ti yo me voy a colocar Cuando la cañería está a punto de reventar Poquitito a poquito te voy a mojar 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 Mami, tienes poquitito y yo quiero un poquitito Tú tienes la olla pa' ablandar este rabito Tú tienes cajeta y yo un fofolito ¿Cómo es la lotón? Dale raparito ¿Qué tú tienes en mi casa, chica loca? ¿Qué tú tienes en mi casa, chica loca? ¿Qué tú tienes en mi casa, chica loca? Tú lo que quieres, coro colombiano ¿Qué tú tienes en mi casa, chica loca? 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 Chica loca loca ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Down Oíte Mueve todo 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 Mueve 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 el toto Calienta todo, con ese movimiento calienta todo, si lo baja bien lento calienta todo Con vos quiero estar con vos, bailar con vos, sudar con vos, fumar con vos Tomar con vos, loco con vos Y que muevas el toto Mover totos, mover totos Vengo todo lo que quieren la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se alborotan ¿Dónde están las extremitas? ¿Dónde están las extremitas? Mueve todo 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 Charly DJ Que levanten las manos Que levanten las manos, que levanten la mano noturno Que levanten las manos noturno, hasta que salga el sol Que levanten las manos, que levanten las manos, hasta que salga el sol Que nos prendan las luces, que nos paren de vender alcohol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que levanten las manos los duros que estamos re locos Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que no me vengan con esa, si hasta ahora que lo bueno empieza Como que no hay cerveza Ya quieren cortar el baile, ya quieren cortar el baile Si lo que quiero es duerme, joder y hacer de todo hasta el amanecer Que nos prendan las luces, que nos paren de vender alcohol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que nos prendan las luces, que nos paren de vender alcohol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que levanten las manos los duros que estamos re locos Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que no me vengan con esa, si hasta ahora que lo bueno empieza Como que no hay cerveza Ya quieren cortar el baile, ya quieren cortar el baile Si lo que quiero es duerme, joder y hacer de todo hasta el amanecer Que nos prendan las luces, que nos paren de vender alcohol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que levante la mano, que levante la mano, que levante la mano Que levante la mano, hasta que salga el sol Carly J Que no hay cerveza, que no hay cerveza, que no hay cerveza Para bailar Ete es el nuevo ritmo que se llama playa Cuando vos te agachas se te ve la raya Y este nuevo ritmo que se llama playa Cuando vos te agachas se te ve la raya Y va bajando, va, y va bajando, va, y va bajando, va, y va bajando, va, va, va Y va bajando, va, y va bajando, va, 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 va Playa, playa, que las chicas se pongan en marcha, marcha Y el que no hace palmas, que se vaya, vaya Que traigo muchas violas para bailar Ete es el ritmo que pide la arena Que lo bailen tirada en la arena Y va bajando, va, y va bajando, va, y va bajando, va Va, va, Playa, Playa, Mar del Plata Playa, Playa, Villa Gesell Playa, Playa, San Bernardo Playa, Playa, Piña Mar, Gordo Atento a todos los peones Llegó el rey de la mezcla DJ Kao Oíste Playa, Playa, que las chicas se pongan en marcha, marcha Y el que no hace palmas, que se vaya, vaya Que traigo curia viola para bailar Ete es el ritmo que pide la arena Que las chicas se pongan en marcha, marcha Y el que no hace palmas, que se vaya, vaya Que traigo curia viola para bailar Ete es el ritmo que se llama playa Cuando vos te agachas se te ve la raya Este es el ritmo que se llama playa Cuando vos te agachas se te ve la raya Y va bajando, va, y va bajando, va 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 Y va bajando, va, va, va Playa, Playa, que las chicas se pongan en marcha, marcha Y el que no hace palmas, que se vaya, vaya Que traigo curia viola para bailar Ete es el ritmo que pide la arena Que los bailes tiradas en la arena Y va bajando, va, y va bajando, va Y va bajando, va, va, va Playa, Playa, Arde Plata Playa, Playa, Villa Gesell Playa, Playa, San Bernardo Playa, Playa, San Bernardo DJ Kau, ¿Oíste? Hey, 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 hey Are you ready? Hey, 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 hey Ahora todo el mundo las palmas arriba Ahora todo el mundo las palmas arriba Cómo me gusta la noche 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 Are you ready? La rocha y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche Oh, no En el bolichero está pum, 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 esto revienta Que no acabe la noche Y que llegue a la fiesta Que no cierren la barra Y que la joda siga Ahora todo el mundo las palmas arriba Palmas, 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 palmas arriba Palmas, 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 palmas arriba Esto es una bomba, bomba y lo baila el mundo entero Lo bailan los chetos, lo bailan los cumbieros Esto es una bomba y lo bailan los cumbieros Lo bailan los chetos y los cumbieros Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche ¡Oh no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! En el bolixtiapro está pum, pum, esto revienta Que no acabe la noche y que llega la fiesta No cierren la barra y que la joda siga Ahora todo el mundo las palmas arriba Palmas, 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 palmas arriba Palmas, 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 palmas arriba Esto es una bomba, bomba y lo baila el mundo entero Lo bailan los chetos, lo bailan los cumbieros Esto es una bomba y lo bailan el mundo entero Lo bailan los chetos y los cumbieros Ahora todo el mundo las palmas arriba Palmas arriba ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Zum, zum, zum! Otra noche de perreo ¡Súbeme el volumen y no lo bajes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! nos vamos a matar, nos vamos a matar, sum, 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 otra noche de perreo, rumba, 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 las guiales salen a Paricia, vamos 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 a Bellaquia, nos vamos a matar, nos vamos a matar. Tú con el ratatata, yo con el puya puya, tú toca tu rodilla, yo agarro tu cintura, tu cara de traviesa me la está poniendo dura, tú te arrebatas, bata, bata, bien chula, tú tomando tequila, yo tomo ron abuelo, tú con tus amiguitas, yo con los bandoleros, trata de escaparte, pero no llegas muy lejos, contra la pared, viene lo bueno. Viene la tanda, no te pongas blanda, no, y aguanta presión, no te me hagas la tonta, la noche es corta, y tú sabes cuál es la onda. Viene la tanda, no te pongas blanda, no, eso es tu africción, yo sé que tú querías rumba, la pena retumba, y hoy voy a darte tu tunda. Zum, 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 otra noche de perreo, rumba, 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 las guías le salen a Paricia, vamos 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 a Bellaquia, nos vamos a matar, nos vamos a matar. Zum, 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 otra noche de perreo, rumba, 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 las guías le salen a Paricia, vamos a Paricia, vamos a Paricia, vamos a Paricia, vamos a Bellaquia, nos vamos a matar, nos vamos a matar. Zum, 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 zum. DJ Dow. El que no hace palma le lava la bombacha a la suegra, Si tu quieres que te toque Por atrás, 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 por atrás Si tu quieres que te toque, 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 toque Si tu quieres que te toque Por atrás, 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 por atrás Si tu quieres que te toque, 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 toque Si tú quieres que te toque, 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 toque Ay, 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 yo te arrozo suavemente, ay, ay, ay Yo te meto con el popo, ay, ay, ay Yo te agarro bien rico, ay, ay, ay Así que aprende este flow, mira, ay, ay, ay Ten cuidado bien en los guardias, ay, ay, ay Ahí yo miraba, ay, ay, ay Yo te arrozo suavemente, ay, ay, ay Mami deja aquí, ya que tienes de princesa, empieza Deba lo que quieras que yo corro con la mesa Tú no seas sinvergüenza, endereza Aquí tengo lo que te conviene, dale empieza Atrévate y disfruta del momento Te arrozo con el dedo, se pone patilento Uh, no seas consolada, sos malvada Sé que te gusta pelear en la pared trepada Bella que yo me pide más, bella que yo le damos más Aquí lo tengo, bueno, el pantalón, pues doblate Si pide con pimpas, todo eso hue, pa' fumar Y si no tienes, pues la pela se va a resonar Si tú quieres que te toque, ay, ay, ay Yo te arrozo suavemente, ay, ay, ay Yo te meto con el popo, ay, ay, ay Yo te agarro bien rico, ay, ay, ay Así que aprende este flow, mira, ay, ay, ay Ten cuidado bien en los guardias, ay, ay, ay Ahí yo miraba, ay, ay, ay Yo te arrozo suavemente, ay, ay, ay Mírate que pa' yo, tío, yo te quiero Tú mal, tú mal, tú mal, tú mal Si tú quieres que te toque, ay, ay, ay Yo te arrozo suavemente, ay, ay, ay Yo te meto con el popo, ay, ay, ay Yo te agarro bien rico, ay, ay, ay Así que aprende este flow, mira, ay, ay, ay Ten cuidado bien en los guardias, ay, ay, ay Ahí yo miraba, ay, ay, ay Yo te arrozo suavemente, ay, ay, ay DJ Go Ella quiere mal, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que siente el mmm, ah, mmm Y de nuevo el mmm, ah, mmm Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquitarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que siente el mmm, ah, mmm Y de nuevo el mmm, ah, mmm Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que sienta el mmm, ah, mmm Y de nuevo mmm, ah, mmm Se hace la loca y por dentro está que se muere Ella quiere acción, con pasión lo prefiere Dime mamacita si disfruta Porque de cualquier manera Aunque a mí me gusta y ñan Mordisco hueso pa'l pan Te beso en el cuello y vuelas como Superman embalao Está sudando y no hemos que empezao Dime lo que quiere que nos vamos pa' otro lado Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que sienta el mmm, ah, mmm Y de nuevo mmm, ah, mmm Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que sienta el mmm, ah, mmm Y de nuevo el mmm, ah, mmm Yo sé muy bien lo que quiere y lo que busca Venga conmigo quiero ver la que se luzca Moviéndose de una manera sensual Como si me estás haciendo chiqui, chiqui, bam, bam Vamos mamita muévelo como tú quieras Que no me importa si te vuelves una fiera Lo que más quiero es que tú me hagas sentir Que esta noche yo soy tuyo hasta hacerme derretir Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que sienta el mmm, ah, mmm Y de nuevo el mmm, ah, mmm Te gusta la corrompición me imagino Solo con ver tu cara me volví adivino Sé que te gustó el beso en el cuello Ahora voy por tus pantalón pa' poner mi sello Te miro, te voy a chupar como vampiro Siento tu suspiro que me llega como un tiro Y me mata, mi alborota, me remata Súbete a mi frente que la noche está barata Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que sienta el mmm, ah, mmm Y de nuevo mmm, ah, mmm Ella quiere más yo le doy más Muñequita linda ven pa' acá Si tú no vienes yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que sienta el mmm, ah, mmm Y de nuevo el mmm, ah, mmm Ay, ah, mmm Oye, ay Eje tema tan sabroso ¿De dónde lo hace, ay? No te carajo Ponlo la vi De la calle estudio, no me ... Ay, ah, 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 ah No me hagan esto ni la caja No me voy a travar y si no lo hago No me voy a travar y si no lo hago No me voy a travar y no la caja No me voy a travar y no me voy a travar y no me voy a travar DJ Down, oíste 1, 2, 3, 4 Pégate. Dentro. Duro. 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 Suá tussen. Yeah. Espérate, espérate. Para, que esto es Guillazal en verdad ahora. Esto sí es hasta abajo. Hasta el piso perreando. Hasta el piso, perriando, hasta el piso. Dale revienta al piso que me voy erizo si no estás tú. Si tú mueves tu culo yo me pongo loco loco Pa' que mueva todo el coco y acabe en mongul Y si llego y no te miro te latico Yo me giro pa' que baile yo solito mejor Más que nada Sacuden, 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 no lo duden Sacuden, 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 no lo duden Sacuden, 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 no lo duden Sacuden, sacuden, sacuden Mi amor es que tú Me vuelvo a copar tú Que tú estarías sin tú Marayo pa' ya tú Chingoteo, 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 chingoteo Chingoteo, 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 chingoteo Chingoteo, chingoteo, chingoteo Chingoteo, chingoteo, chingoteo Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Ya se formó el escándalo Sé que tú andas buscándolo Usted me quedaste abajo y levanta lo hongo Dejaste mi guay en el pantalón Usted escapando, lera, muévelo, síguelo Lo que quieras, ya pídelo Al menos que sube el líquido Yo no soy tímido, ahora puse el bully Con los colmillos puesto pa' morderte el bully Se me dio detención de guapa, salte el bully Nosotros la montamos aunque llegue la poli Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base ¡Vamos DJ! ¡DJ Dao! Si tu viejo zapatillo No nos culpen de lo que pase Un día pa' ti es pa' gozar Un día pa' mi viejos a bailar Un día pa' ti es pa' gozar Un día pa' mi viejos a bailar Un día pa' mi viejos a bailar Música Un día pa' ti ya es pa' gozar, un día puñeros a bailar Un día pa' ti ya es pa' gozar, un día puñeros a bailar Música 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 La Pia Jempi que suma con mis tropas, la que la anoche ya se tomo to mi sopa. Alguien esta noche te portas madro. Al centro de la pista te voy a llevar, y vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Yo te lo muerdo, lo chupo, lo muerdo, lo chupo, lo muerdo. Kupo lo muerdo, lo sube y baja y yo te lo rozo. Yo te lo muerdo, lo chupo, lo muerdo, lo chupo, lo muerdo. te lo rodeo y sal-te lo rodeo y te lo rodeo sube y baja y yo te lo rozo coge, coge, coge coge, cogeambic coge, coge, coge No descansen ¡Mamín! ¡Vamamos a jugar al coloso! sube y baja y yo te lo rozo Mami, vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo no descansen Coge, 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 coge Sube y baja y yo te lo rezo Por de seria te gusta el juego, dale duro al hueso Pa' que tú veas que vengo serio reventando Estamos improvisando, así que ven de frente que esto está empezando Te gusta que lo haga duro ahora Entonces prende la rocumotora Y vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rezo Mi tapondo, making hits RRN de maravilla 296 libras, you son Arando en camiseta y short Póngase en serio Yo soy el novato, yo soy el peladito de la calle Factor y core Música Factor y Örn de maravilla Patlo, pato, 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 patlo, pato, pato Patlo, pato, 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 pato Eso a mi me pasa por estar fumando pato Por estar fumando, fumando dentro de la disco Muchas mujeres, mucha falda, muchos 10 Muchas mujeres, muchas largas, ya yo he visto Eso a mí me pasa por estar fumando pantu Por estar fumando, fumando dentro de la disco Muchas mujeres, muchas faldas, muchos jeepes Muchas mujeres, muchas nalgas, ya yo he visto Reggae Por estar fumando pantu Por estar fumando pantu Eso a mí me pasa, pasa, pasa Eso a mí me pasa, pasa, pasa Quiero que vales más, quiero que fume Del fin y que arrebata, y eso no lo dude Quiero que vales más, quiero que fume Fumando pantu Fumando pantu Fumando pantu Muchas mujeres, muchas faldas, muchos jeepes Muchas mujeres, muchas nalgas, ya yo he visto Eso a mí me pasa por estar fumando pantu Por estar fumando, fumando dentro de la disco Muchas mujeres, muchas faldas, muchos jeepes Muchas mujeres, muchas nalgas, ya yo he visto Oh, wow Que clase Estaba pillando el planeta Cuento que caramba, pero que dice Reggae Reggae Por estar fumando pantu Por estar fumando pantu Llegó el rey de la mezcla Dj Down OJT 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 OJT